...problema y una complicación en el traslado. Mirá, a propósito de lo que pueden ser y lo que van a ser los controles en las rutas, tenemos en línea a Julián Obay, del expresidente de la Junta de Seguridad en el Transporte. Julián, buen día. Buen día Florencia, ¿cómo te va? Un gusto. Un gusto. Acá estamos recién repasando todo lo que tenemos que tener conductores para estar al día. ¿Cómo van a ser esos controles en las rutas? ¿Qué es lo que se prevé? Bueno, por lo pronto, muy didáctico lo de Juanti, realmente comentó absolutamente todo lo que hay que tener en la rutas, la documentación al día que hay que tener para viajar. En relación a los controles, bueno, dentro del operativo de verano, van a articular controles entre las policías provinciales y también lo que son organismos nacionales, como es la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, la CNRT, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y también la Junta de Seguridad del Transporte. Quería comentar también, en esta oportunidad, que se está lanzando la campaña Viajar Seguro, una campaña que lanzó el Distrito de Transporte de la Nación a cargo de Alexis Guerrera, articulando también con estos organismos nacionales. A men de los controles, a los que se van a dedicar 950 agentes, 440 móviles, 195 de colímetros, 60 lómetros, 40 radares y 12 drones, esto es de 77 postas o bases móviles en la República Argentina, en todo el país, no solo en la costa argentina. Queríamos comentar que en esta campaña lo que buscamos también es concientizar al público acerca de dos cuestiones. Una, el no consumo de alcohol al volante. Claro. Bien, la legislación varía en la República Argentina, hay una legislación de alcance nacional en principio que prohíbe circular con más de 0,5 gramos de alcohol en sangre manejando. Lo cierto es que en jurisdicciones locales, en ocho provincias, ya en muchos municipios, entre ellos Parque Plata, al que mucha gente va a estar viajando en esta temporada, se rige el alcohol cero. Que de hecho debería ser la buena práctica a la que todos deberíamos apuntar. No consumir alcohol al volante y no estar apostando, estamos dentro de los márgenes de tolerancia. Que cada noche haya un conductor designado, ¿no? Al menos que una noche uno se sacrifique, digamos, y que haya uno que no tome. Es una buena práctica o de repente también recurrir al transporte público. O transporte público. Y en ese sentido, otro eje de la campaña también apunta a concientizar al público usuario en el uso del cinturón de seguridad en el transporte público. Hay una cuestión que nosotros ya tenemos incorporada, que es el uso del cinturón de seguridad en el automedio particular. Es rarísimo que, digamos, alguien circule sin el cinturón de seguridad. Pero los invito, Laura, a reflexionar un poquito. Uno, cuando se sube un micro de larga distancia, o cuando se sube un taxi o un remis, incluso puede bajarse un avión que puede haber circulado con seguridad durante horas. Uno se pone un cinturón de seguridad en el vehículo del pasajero. Hay que decirlo que no siempre, es verdad. También es cierto que muchos vehículos, hay que también decir que no todo el transporte público está preparado, ¿no? No todo el transporte público está preparado. Hay taxis que muchos tienen el asiento cubierto, a veces uno no puede acceder al cinturón. Pero en lo que hay metros de larga distancia, todos los metros de larga distancia tienen cinturón de seguridad y el uso del cinturón es obligatorio ya desde hace cuatro años. La CNRT va a fiscalizar en las terminales de ómnibus que la gente tenga puesto cinturón antes de viajar. Ahora bien, después se está en cada uno, y esto es una cuestión de generar cultura, de seguridad, generar conciencia, es decir, utilizando el cinturón durante el recorrido. Hay diversos estudios que hemos realizado en la Junta de Seguridad de Transporte, analizando accidentes que han involucrado a micros de larga distancia, muestran que un enorme porcentaje de las víctimas fatales o de los accidentes graves eran gente que no tenía condiciones de seguridad en el momento del impacto. Y esto es una pequeña acción, es algo no muy difícil de hacer, que realmente salva vidas y tiene que ver con generar cultura y generar conciencia y que todos nosotros asumamos la responsabilidad, así como decía bien Juanpi, de llevar toda la documentación, también de usar el cinturón. Juanpi, sumate con una pregunta. Sí, quería consultarte, Julián. ¿Sigue vigente desde ya este sistema a través del cual el pasajero, antes de subirse al micro de larga distancia, puede chequear a través de un código QR cuál es el estado técnico del vehículo, si está todo ok? Y también el estado en el que ha sido, bueno, en el que se encuentra el chofer, no la tripulación del vehículo. Es así, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente. También, digamos, y esto depende del municipio, no sé, dentro de la nación, en lo que son viajes en colectivos charteados, o sea, no de línea, existe la posibilidad de solicitar también al municipio un control de alcoholemia al chofer antes de la partida del vehículo. Claro. Digamos, obviamente, esto también varía en función de los recursos disponibles en manos del municipio, pero no deja de ser, me parece, una práctica prudente esta. Y también, como les decía, o sea, más allá de los controles que se efectúen, está en cada uno, llevar la documentación, controlar también el estado del vehículo antes de viajar, esto hace la seguridad de uno, hace tener una vacación tranquila, segura. Y hay una cuestión también, que es una práctica que se ha dado culturalmente estos últimos años, donde no se ven ya estas vacaciones largas, donde es un viaje, digamos, y después otro viaje de regreso, sino que muchas veces se va y se viene durante el fin de semana de la costa, con lo que se multiplican los viajes y se multiplican riesgos en ese sentido. Claro. Con lo que, bueno, de vuelta quería resaltar esto. Lo que está en nuestras manos, seamos responsables y seguimos adelante. Después, las fuerzas de seguridad y los organismos nacionales de control de transporte, vamos a estar ocupándonos también de fiscalizar este cumplimiento. Buenísimo. Juliano Bait, muchísimas gracias por esta comunicación.